Importancia de la simulación clínica en el proceso de formación La simulación clínica es de gran importancia para los procesos educativos, por ser una herramienta que favorece la adquisición de competencias mediante prácticas controladas. Nace de las necesidades de cambio en los procesos de aprendizaje, los cuales pese a la evolución y a la implementación de nuevas herramientas ofimáticas eran muy monótonos y rígidos. La experiencia de aprendizaje tiene una mejora importante al reemplazar diapositivas, tablas o imágenes por simulaciones, facilitando al aprendiz la apropiación de conocimientos, pues una simulación puede suscitar mucho más interés que una lectura. Es por eso que las estrategias para la educación aplicadas en los programas de formación en salud, a la vez que han ido evolucionando a lo largo de los años, también han reforzado competencias básicas, las cuales al ser combinadas con la implementación de la tecnología y los ambientes simulados, permiten no sólo la adecuada apropiación de conocimiento o el desarrollo de una habilidad técnica, sino también evaluar la gestión del riesgo y tienen como objetivo la seguridad del paciente. El aprendizaje en programas de salud se apoya en el AVP, aprendizaje basado en problemas. Las herramientas y elementos que conforman los procesos pedagógicos se aplican de forma independiente, de acuerdo con las necesidades de cada área clínica o especialidad, ubicando dentro de los diseños curriculares los objetivos en las competencias que son implementadas mediante simulación, permitiendo al instructor que realice su planeación y aplique a cada actividad propuesta las etapas simuladas en cada contexto que se requiera para el aprendizaje.